Esta noche nos visita la reina de Cuenca, Pamela Malo, quien ha tenido la iniciativa de realizar un evento en el que elaborarán el Montepillo, el más grande del Ecuador. Esto con el objetivo de obtener fondos para ayudar a la Fundación Oso. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Pamela. Hola, María Antonieta, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde las 10 hasta las 5 de la tarde es la cita. En el portal artesanal ubicado en la intersección de la calle Simón Bolívar y la avenida Huayna Capac, ahí se va a realizar este 23 de diciembre este Montepillo, el plato tradicional de nuestro país. ¿Cuánto tiempo les ha tomado organizar este evento? Bueno, estamos cerca de un mes ya con toda la logística. Realmente es un evento que ha consumido bastante tiempo de todos los involucrados y especialmente de la Fundación, o sea, de mí, porque pues hay que coordinar transporte, hemos traído una olla bastante grande desde Carchi. Bueno, es el más grande del Ecuador, ¿no? Sí, 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 es una olla realmente enorme y pues no solo eso es la logística, ¿no? Hay que coordinar todos los ingredientes, hay que coordinar todas las actividades también que se van a realizar durante el día, porque bueno, existirán pues exposiciones, un poco de animación para que la gente pueda tener un buen... Para que disfruten, disfruten realmente de este día, puedan ayudar pero también disfrutar en familia. Exactamente. La empresa privada es pilar fundamental para poder elaborar el Montepillo más grande. Cuéntenos cuáles son... Así es. ¿Cuál es la cantidad de ingredientes, de productos también que se necesita para la preparación de este plato? Sí, bueno, estamos con un apoyo importante, digamos, hemos unido fuerzas la empresa privada y la empresa pública. De la empresa pública estamos hablando del EDEC, que es donde funciona el portal artesanal. Y por otro lado estamos con donaciones, por ejemplo, de 4.500 huevos por parte de Super Maxi. Este restaurante La Quinta me donó todos los plásticos, digamos, para poder servir y la sal. Este tengo también por parte de lo que es de la chota que se necesita para darle color. Estamos con Supermercado Santa Cecilia y restaurante El Correl. Y bueno, con la mano de obra y la organización por detrás, es un aporte grandísimo de lo que es el San Isidro. Cabe recalcar que de parte de los estudiantes han realizado donaciones para la adquisición del mote, que eso ya lo realicé justo el día de ayer. Bueno, ahora, le pregunto Pamela, ¿cuántos alumnos de la escuela van a intervenir para poder realizar este Montepillo? Sí, 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 realmente San Isidro ahí está bastante involucrado. Tenemos voluntarios que van a ir rotando en ciertos horarios durante todo el día, de tal forma que, bueno, se prepara desde las 8 de la mañana más o menos para empezar a servir desde las 10 de la mañana. Entonces, los chicos van a estar, pues, trabajando desde esa hora. Realmente rotan cerca de ciertos, ¿qué sería? 4, unos 16 chicos o más que estamos, digamos, rotando durante el día para poder servir el Montepillo y seguirlo, pues, calentando, preparando. Toda una organización, definitivamente. Sí, sí. ¿Cuál es la meta de recaudación? ¿Cuántos platos ustedes aspiran vender? Existen 4.500 porciones, corresponde a cerca de, bueno, un huevo por porción. Entonces, esa sería la recaudación meta. Por eso, aprovecho para invitar a la ciudadanía que se acerquen. Es un evento muy bonito. También el nacimiento más grande de la ciudad se encuentra en el portal artesanal. También hay muchos atractivos para que puedan acercarse este sábado. Quiero destacar que la fundación que será beneficiada es un lugar que alberga a 24 niños con parálisis cerebral y también multidiscapacidades que son huérfanos. Así es. ¿De qué manera este dinero los va a poder ayudar a todos estos chiquitos? Bueno, yo realicé una visita al principio, digamos, de mi reinado a esta fundación y ellos presentan una necesidad importante en el tema de infraestructura, específicamente en los baños, en las duchas. Sí, entonces, este dinero va a servir para poder realizar duchas que estén acopladas a las necesidades. ¿Adecuarlas? Exactamente. Las duchas están hechas no para sus necesidades, sino para, digamos, para... Para una ducha común, de pronto, no para niños con capacidades especiales como ellos. Exactamente, sí. Quiero pedirle que haga una invitación para todos nuestros televidentes, para que asistan, para que se unan a esta iniciativa, porque como lo mencionaba al inicio, además de comer delicioso, tienen la oportunidad de pasar en familia y ayudar, ayudar a estos chiquitos que tanto lo necesitan. Sí, este, bueno, quisiera invitar a toda la ciudadanía, este sábado 23 de diciembre en el Portal Artesanal, estamos organizando este EDQP, Corbel Restaurante, San Isidro y, bueno, tenemos el apoyo de muchas, muchas instituciones que estamos uniendo fuerzas en beneficio de la Fundación Oso. Son niños que necesitan de nosotros y qué mejor, pues, pasar un tiempo en familia este 23 y aprovechar para empezar con pie derecho las Navidades. Gracias por acompañarnos, Pamela. Éxitos, estoy segura que van a vender absolutamente todos los platos. Sí, muchas gracias. ¿Cómo va a celebrar la Navidad a propósito de que ya se viene esta fecha tan especial? Bueno, con mi familia, realmente espero tener, bueno, un poco de descanso, al menos del 24 y 25, con las actividades para poder aprovechar con ellos, realmente es una época muy linda y siempre hay que tratar de estar con aquellos que, bueno, que están siempre más cercanos a nosotros y que, bueno, me han apoyado con este nuevo reto que estoy ya enfrentando. Felicidades, Pamela. Feliz Navidad. Un maravilloso 2018. Gracias, igual por. Que le vaya de maravilla. Feliz Navidad.